Hijo de tu puta madre, ¿para quién trabajas? Para los secuestradores de la 35. ¿De dónde eres? México. ¿Quién es tu comandante? Negro Gallero y el Güero Lí. ¿Dónde vive el Negro Gallero? En Texcó, pues tiene galleras ahí. ¿Dónde tiene familiares el Güero Lí? En Papantla. ¿Quién es el encargo de secuestrar a los empresarios de Poza Rica, Huacintla, Papantla, Isamora y Tecolutla? Los secuestradores de la 35 por órdenes del Negro Gallero y el Güero Lí. ¿Quiénes secuestraron a Juan Patrocas? Los secuestradores de la 35 por órdenes del Negro Gallero y el Güero Lí. ¿Quiénes andan robando carros en Poza Rica y Papantla? Los secuestradores de la 35. ¿A quién le pasaba reporte? Al Güero y al Tendero Chavico. ¿Qué corporaciones trabaja con esos perros? Los municipales de Texcó y Zamora. ¿A quién le pasan reporte a los municipales? Al Tendero Chavico. ¿Dónde vive Chavico? En Zamora, donde está el mercado. Hay una virgencita donde está una parada de taxis subiendo el cerrito a mano derecha. ¿Cómo se llama su vieja de Chavico? Genoveva. ¿Cuánto te pagaban? Cuatro mil. ¿Va?